Ojo a estas novedades de última hora en el futuro de Leo Messi, empezamos por una noticia que llega desde Estados Unidos, como todos sabréis hay un interés importante del Inter de Miami de David Beckham en la figura de Leo Messi de cara a la próxima temporada y ya le ha llegado una oferta formal a Messi del equipo de Florida, una oferta que ya están analizando desde el entorno del crack de Rosario. Vamos con los detalles, por un lado Messi podría encontrarse con Sergio Busquets, amigo y ex compañero suyo en el FC Barcelona que también es deseado por el equipo de Florida, además Messi tiene casa allí y por tanto se aclimataría él y su familia muy fácilmente a la ciudad. Por otra parte está el montante económico de la oferta, unos 50 millones de euros anuales con una duración muy interesante del contrato, 4 años. Recordemos que este mismo mes de junio Messi va a cumplir los 36, pero lo que hace más dudar a Leo Messi del Inter de Miami es el hecho de tener un estado de forma competitivo para llegar a la Copa América 2024, de ahí también el deseo de seguir al primer nivel de Leo Messi. Por tanto esta oferta del Inter de Miami podría abrir la opción después de una posible cesión del equipo estadounidense al FC Barcelona en calidad de cedido durante un periodo que podría ir de los 6 meses a los 18. Por tanto esta opción podría ganar enteros en el caso de un contrato como decimos de 4 años y otra opción que podría tener a su favor el Inter de Miami podría ser el Tata Martino y es que el equipo estadounidense ha despedido a Phil Neville por los malos resultados del equipo y aparece ahí la figura de Tata Martino técnico argentino que ya estuvo en el Barcelona con Leo Messi. El Inter de Miami estaría pensando en él para ocupar el lugar que ha dejado el inglés, pero la opción de la MLS no es la única que baraja a Leo Messi, en concreto la de Arabia tiene muchos enteros ya que la oferta es mucho mayor a nivel económico y tanto Messi como otras figuras del fútbol como Karim Benzema también están muy pendientes de poder llegar al fútbol árabe de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora en este caso de las palabras del ministro de Deportes Saudí Abdelaziz Al-Faisal que atendió a los medios de comunicación y fue preguntado precisamente por las posibles llegadas de Messi y de Karim Benzema al fútbol saudí. Ojo a la respuesta, esperen los anuncios oficiales de los clubes, los equipos lo anunciarán en su debido momento, así lo afirmó sin titubear el propio ministro. Además destacó que las operaciones no se han retrasado nada pese a que acabe de terminar la liga. En concreto, el club interesado es Messi, es el Al-Hilal y el que está interesado en Benzema es el Al-Ithijat. Bueno chicos, el futuro de Leo Messi a día de hoy está lleno de incertidumbre y de emoción y en este vídeo vamos a ver varios ejemplos de ello. Empezamos por unas nuevas declaraciones de Xavi Hernández en las que ha dado bastante luz a lo que puede suceder en estos próximos días. Incluso habla de cómo puede ser la decisión de Leo Messi, ojo a las palabras del de Tarrasa, él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir. Pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo, quiere acabar de la mejor manera, acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decidir dónde ir, dónde acabar su carrera. Ahora pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y que si viene al Barça, estoy convencido de que va a ir bien. En cuanto al tema futbolístico, depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol, sé que nos va a ayudar, no hay ninguna duda, tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia, se puede adaptar de interior en el campo, puede jugar de extremo, puede jugar como media punta, puede jugar como falso 9, donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero si veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio. Y Leo lo da siempre, y también ha hablado de la decisión de Leo Messi sobre su futuro, ojo a las palabras, la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tan poco, al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis, al final decidirá él su futuro. Y aquí tiene las puertas abiertas, no hay más debate. En este sentido, recordemos la última noticia del diario El Equip, en la que se afirmaba que Leo Messi había dado un plazo de 10 días para que el FC Barcelona confirme si puede permitirse su fichaje después de que la Liga le acepte o no el plan de viabilidad. Este jueves, marca, comentó que independientemente de todo esto, desde el Barça confían que el astro argentino no tome ninguna decisión mientras intentan que la Liga acepte dicho plan de viabilidad. Incluso desde la Junta están convencidos de que Messi no va a tomar ninguna decisión sin antes hablar con ellos. Y mientras tanto, desde el PSG han querido desmentir las declaraciones de su entrenador Christophe Galtier, que ayer en rueda de prensa aseguró que el último partido del PSG esta temporada de la Liga 1, a la postre, va a ser también el último de Leo Messi en el Parque de los Príncipes. Pues bien, como decimos, ha habido una aclaración del PSG en la que se comenta que el entrenador se ha expresado mal y que será concretamente el último partido de Leo Messi con el PSG esta temporada. Noticias importantes las de Messi en este vídeo. Vamos con la primera y es que, como todos recordaréis, ayer comentamos la noticia del diario El Equip donde este rotativo francés señalaba que Leo Messi podría fichar por el Inter de Miami y después marcharse cedido al FC Barcelona. Esta maniobra se haría por la no respuesta de la Liga al plan de viabilidad presentado por el club semanas atrás. Pero ahora hay otra información que contradice la del equipo, en este caso de la cadena SER en España, y es que la directiva del equipo de la MLS del Inter de Miami no habría recibido ningún tipo de noticia ni contacto por parte del FC Barcelona para dicha operación. Pero esto no quiere decir que en el Inter de Miami no estén interesados en el fichaje de Leo Messi. Por tanto, el equipo de Beckham no tendría ninguna petición por parte del Barcelona y sigue abierta a la vez la vía de Arabia Saudí. Recordemos que Messi tiene un partido solo pendiente con el PSG este próximo fin de semana y tendrá todo este mes hasta acabar contrato el día 30 con los parisinos. Mientras tanto, desde el fútbol saudí están convencidos de la llegada de Leo Messi. En este caso ha hablado Vicente Moreno, actual entrenador del Al-Shabaab y ex del Mallorca y el español. El entrenador no tiene dudas de que Messi llegará a Arabia Saudí y lo dijo así. Yo hace tiempo que doy por hecho la llegada de Messi a Arabia. Después estamos hablando de un jugador que actualmente no creo que tenga la necesidad de tomar una decisión que vaya única y exclusivamente ligada al dinero. Pero eso lo tengo claro, estamos hablando de unas ofertas económicas que no es fácil tampoco decir que no. Creo que es una opción buena, de hecho, aquí también se habla de la posibilidad de que vengan Sergio Ramos, Jordi Alba y otros jugadores. Al final la decisión la tienen los jugadores, son decisiones que no son fáciles. Pero evidentemente, cuando van acompañadas de las cantidades de las que hablamos, te incitan a aceptarlas. A nadie le amarga un dulce y entiendo que es una manera de hacerle venir, así lo dijo el técnico.